Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos, y pusieron su confianza en el Señor. Amén. Salmo 40, 2, 4 Señor Dios, buenos días. ¿Qué maravilla, Señor, despertar a un nuevo día, sentir tu presencia, saber que me escuchas, para decirte gracias, por haberme cuidado toda la noche, y por haberme regalado un día más, aquí donde moran los hombres? Gracias, Padre amado. Alzo mis manos comenzando el día, para decirte que eres mi Dios, que eres mi Todopoderoso. Porque tu amor es inmenso, porque tu poder, Señor, es omnipotente, y porque tu misericordia, Dios, no la niegas al corazón que te la pide con fe y con arrepentimiento sincero. Gracias, Padre amado. Gracias por tus cuidados, por toda tu bondad, y por ser ese gran amigo que nunca falla. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú me llenas de amor, gracias porque eres tú que me da las fuerzas para levantarme y continuar, aun en medio de los momentos difíciles, aun en medio de la angustia, de esa desesperación que muchas veces, Señor, nos agobia. Padre, en este nuevo día, quiero dar lo mejor de mí, quiero que tú sientas que mi amor es verdadero. Yo quiero poder imitar a Jesús, pon en mí, de ese amor de nuestro Señor, amor capaz de sanar, amor capaz de transformar, que libera y que restaura. Gracias por mi familia, gracias por mis seres que me quieren, gracias, Señor, porque tú como nadie, mi Dios, conoces mi vida. Gracias a ti te rindo honor y toda gloria, porque sólo tú la mereces y en ti la bondad de todo y para todo está con nosotros. Sólo tú eres el que das a quien no merece, porque así eres bueno y misericordioso. Gracias porque me permites contemplar esta nueva luz para un nuevo día. Es el reflejo de tu amor, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Gracias por el aire que respiro. Gracias, Señor, por ese azul del cielo. Tú permites que vivamos, Señor, en esta obra perfecta que hiciste para nosotros. Reclamo a tu espíritu de amor cada uno de mis días, muy en especial en este nuevo día que me acompañe. Yo necesito, Señor, que tú ordenes mi vida, que todos mis planes para hoy, tú me inspires, me muestres el camino. Necesito que tú me ayudes a tomar el control de mi vida, a tomar control de las situaciones que tengo que enfrentar y que me des fuerzas para deshacerme y desprenderme de todo aquello que no sirve y que no me ayuda para nada. Arranca de mí todo sentimiento que me encadena y que me hacen perder la paz, que me roban la libertad y me quitan el deseo de seguir. Yo me refugio en ti, Señor, porque de tu mano el camino es seguro. Yo sé que tú, Señor, eres quien me da la fuerza. Porque tú, Señor, eres el único que puede comprender. Eres el único que me da palabras de consuelo. Ayúdame a encaminar mis acciones. Dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Gracias porque siempre me has ayudado a resolver mis problemas, a tener oportunidades para salir adelante. Tú, Señor, me llenas de virtudes. Permíteme sacar lo mejor de ellas en favor de tu pueblo, de mi prójimo, para tu gloria y para mi bien. Yo quiero, Señor, que hoy me ayudes a mostrar lo mejor de mí, a ser el mejor ejemplo de tu amor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero deshacerme de rencores y de resentimientos. Quiero que te lleves mi tristeza, esas que me atan a la desesperanza. Quiero que saques de mi corazón todo pesimismo, toda duda, y que me des la fuerza para afrontar los problemas con la certeza que tú estás a cargo. Quiero que en todo momento estés a mi lado, que imprenes mi corazón y mi alma de tu amor, para que mi vida encuentre sentido. Necesito que me llenes de esperanza, y las tengo puestas en tus promesas, que reines en mi corazón con tu paz y alegría. Señor, permíteme liberar mi ser de los remordimientos del pasado, pues no quiero quedarme en los fracasos, ni en esos pensamientos que me hunden, y no me dejan continuar. Yo creo que tú puedes. Yo confío en ti, Jesús. En ti pongo mi esperanza. Señor, yo quiero que de hoy en adelante mi vida tome un nuevo sentido. Yo quiero que tu infinita misericordia esté conmigo, que me tomes y me lleves de la mano, que tomes también a mi familia. Ayúdame tú, Señor, de tu mano. A caminar por senderos planos. Disipa las tinieblas que nos llenan de confusión. Acaba con las diferencias de la familia. Cuando sé que estás conmigo, puedo enfrentar cualquier lucha. Mi vida, Señor, la dejo en tus manos. Te entrego este día en su totalidad, porque tú, Señor, me has mirado con amor y me has permitido conocerte. Yo te pido, llena mi vida de gozo, de bienestar, de prosperidad, de amor y de alegría. Camina conmigo. Permíteme avanzar con paso firme hacia mis sueños y mis más grandes anhelos. Tú puedes ayudarme, Señor. Yo lo sé en ti, confío y sé que tú cumplirás tu maravillosa palabra en mi vida. En tu palabra confío y en ella espero. En ella me refugio, porque tu palabra es eterna. Tu palabra es de fortaleza. Y porque tu amor es grande y porque nos hiciste para ser felices, hoy déjame vivir feliz. y defiéndeme de cualquier perversión del malvado. Aparta de mí, Señor, situaciones que tú sabes que pudieran ser difíciles y en medio de ellas, si no pudieras apartarla, ven y dame la serenidad y pon en mí la confianza, pon tus palabras, obra tú en mí, Señor, en cada momento y en cada instante. Yo desde ya te doy gracias. Te alabo y te bendigo, mi Rey eterno. Que tu amor inunde mi vida, mi hogar, mi familia, mis acciones. Mira, Señor, lo que más necesito. Tú conoces hoy cuál es mi plan. Lo pongo en tus manos. Yo me entrego del todo a ti. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, haz en mí. Toma en cuenta mis deseos. Tú los conoces, pero que no se haga como quiero yo, sino como quieres tú, mi amado Dios y gran Señor. Tú me hicistes y todo lo que tengo es tuyo y sólo tú, Señor, tienes control en mi vida. En cuerpo y alma me entrego a ti. Protégeme y defiéndeme y que desde lo alto, Señor, desde tu santo trono, en el nombre de Jesús te pido que desciendas sobre mí, y sobre los míos tu amor, tu gracia, tu misericordia y tus santas bendiciones que nos acompañen siempre con corazón lleno de amor y confianza y brazos alzados al cielo recibo en tu nombre, Dios mío y Señor mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias una vez más, gracias, mi Dios, por la alegría de saber que me escuchas, de saber que caminarás conmigo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor, aleluya, Señor. Amén.